y hermosas bienvenido a su canal recetas de cocina y mas hoy les traigo una deliciosa receta que les va a encantar de unas quesadillas de champiñones hermosos pero no cualquier clase de champiñones hermosos preparados, guisados, que te van a encantar vengan a los ingredientes, aquí les voy a dar mis secretitos para que tus champiñones te queden super deliciosos en tus quesadillas vengan hermosos, vamos a usar el pasote aquí esta, vamos a hacer, este es un manojito ya si lo compro hermosa, tengo una plantita afuera pero todavía esta muy chiquita yo tuve que comprar este manojito vamos a comprar tus, oh aquí son hongos, champiñones como tu le conozcas hongos, yo ya los tengo hermosa, te quiero, siempre te enseño paso a paso yo siempre le quito su tronquito aquí, mira nada más, yo ya lo tengo limpiecitos y desinfectaditos nada más le das así y se le quita, ok te deje uno nada más para que supieras sabes que siempre trae paso a paso una cebolla si tu no tienes masa donde tu, por eso lo quise hacer hermosa yo aquí tengo una tortilladora cerquitas que me dan, venden masa pero muchas personitas no viven cerca donde hay tortillerías y lo que yo quiero es que tu te prepares tus quesadillas si tu no tienes tu masa puedes comprar de esta, de la marca, no importa yo siempre te digo que a mi nunca me pagan por enseñarte las marcas pero yo siempre uso esta y me ha funcionado me salen muy bonitas mis tortillas y lo rompes lo que yo quiera con esta pero tu agarra la que tu quieras agua no hay medidas hermosita yo siempre te digo no te complicas la vida ese es tu canal que yo les doy paso a paso ok vamos a usar la cantidad que yo te voy a enseñar y te voy a enseñar como usarla con el agua ok el queso aquí tengo ya el queso hermosita mis manos muy limpiecitas también para ustedes aquí tengo el queso ya yo ya lo rayé también claro que es hermosa yo te lo quise rayar aquí tengo igual la marca no me pagan ojalá me pagaran un día hermosa primero Dios la marca no importa yo compro esta este queso que me encanta el sabor que tiene si claro que si ya lo tengo yo yo rayé aquí la mitad hermosa esta grandecita mi barrita bueno yo nada más te quería enseñar que tu lo puedes agarrar rayado lo puedes agarrar así en el paquetito no importa ya tu lo rayas a tu gusto hermosa aceite claro que si al gusto les voy a presentar hermosa porque también voy a hacer esto pero esto yo lo quise avanzar porque pues sería otra recetita más que pues vamos a batalla para estar picando todo es cebollita igual con epazote es una delicia hermosa para tus quesadillas con chile jalapeño le puedes poner chile jalapeño chile del que tu tengas verde este serrano entonces aquí esta hermosa de cebolla epazote y el chile aquí se le va a agregar el quesito cuando vayamos a poner la quesadilla se le pone esta cosita ahorita vas a mirar ok nada más te quería dar que también te voy a presentar estas quesadillas aceite de gusto vamos a poner eso para un lado esto ahorita ya no lo ocupamos vamos a preparar hermosita los champiñones y después seguimos con la con la masita ok vamos a preparar a tener lista la masita venganse también ya nada más al último le echamos la agüita vamos a agregarle yo tengo aquí la mitad de un paquete hasta aquí de esta no te vas a complicar hermosa no te vas a complicar yo se lo que te digo no te vas a complicar porque tú vas a estarle poniendo tu masita y tu agüita ella te va a empezar a pedir ahora te voy a enseñar también ok mi secretito hermosa yo le pongo yo aquí tengo mis cucharitas que yo siempre uso ok siempre tengo mis cucharitas que yo uso yo voy a usar esta para ponerle el royal te funciona muy bonito para que te queden chulas tus tus quesadillas le voy a poner lo que es nada más esta medillita es todo lo quitamos de aquí vamos a ponerle otro secretito que yo te voy a dar para tus quesadillas te sepan super deliciosas le vamos a poner sal claro que si tú yo le hago con esta hermosita también yo le pongo esta medillita pero también te lo voy a enseñar siempre les doy mis pasitos agarra la cuchara cafeterita y viene siendo casi muy hermosita siempre la mitad hermosa ok de la cuchara cafetera no pasa nada hermosa ok son mis mis secretitos que yo soy y para que no se me complique quitamos la sal también después la vamos a usar ok dejamos esto para un ladito ahorita la vamos a a preparar con el agua nada más quiero dejar esto ok seguimos con los champi con los hongos champiñones como tú le conozcas ok quitamos el quesito ya tengo mi maquinita carlosita también donde vamos a prensar las tortillas también la tengo acá vamos a hacer esto vamos a enseñarte como vamos a aplicar estas cositas mira hermosa ya tú lo puedes picar como tú quieras pero en mi caso como van a ir dentro de la quesadilla vamos a hacer así en cuadritos pero también los hago yo así hermosa también las hago así eso ya te lo dejo a tu gusto hermosita como tú quieras hacerlos así o si tú los quieres hacer así en mi caso van a ser así para más rápido no batallar ahorita al estarles preparando cada quesadilla ok ya en tu casito como tú quieras vamos a partirlos todos hermosa y ahorita les vamos a presentar todo bien como va a quedar aquí sale hermosa ya terminamos de picarlos yo quiero tenerlas ahí tanto rato quitamos esta tablita ponemos para acá y seguimos con la cebolita hermosa aquí tengo mi tablita para la cebolita también ya saben que a mí sí me gusta en verde tablita vamos ya le quité esta cosita el ombliguito yo le llamo si ven mis uñitas así hermosas es por eso no digan ay recetas tienen no 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 están sucias hermosas mis uñas están súper limpias el honguito es el que te hace ahí ok es más deja lavármela porque no pueda que pase mis uñas están limpias hermosas nada más nada más por esa cosita pero llega a entrar alguien de repente y ya me imagino hermosa ya me ha tocado gente así que no sabe nada así hermosa vamos a picar la cebollita en cuadritos así acuérdate que es para la quesadilla entonces así la vas a picar y así vamos a seguir con toda la cebollita y también de una vez se le pasó también lo vamos a picar también picadito ya terminamos aquí con la cebolla aquí está nos falta el epazote vamos a quitarle las hojitas quiero que miren también le vamos a quitar le quitan el tallito largo este ya este no hermosa nada más la pura hojita las puras hojitas miren para picarlo igual también en los apicaditos también ya tengo mis cuchitos aquí ya lavaditos otra vez le quitamos lo más gruesecito esto nada más y esas quesadillas te van a encantar hermosa están súper deliciosos de los champiñones hermosa tú puedes agarrar los blancos los que tú quieras en mi caso yo siempre uso estos ok te presento estos pero puedes agarrar los blancos también necesito donde pongo mi basurita el hombre dice que no la eche ahí aquí hermosita dale lo más finito que tú quieres ya si tú quieres a ponerle la hojita entera pónsela pero yo si lo pico también hermosa y ahorita lo vamos a llevar a guisar claro que sí los más grandes necesito agarrarlos para atrás para picar otra vez ahí está esto lo vamos a poner aquí hermosito porque esto es lo que vamos a llevar a guisar vámonos a ver ya tengo aquí mis artesitos le vamos a prender una mantita que se caliente poquito ahí para ponerle el aceite vamos a dar poquito nada más para guisar nada más los champiñones los hongos como le conozcas tú nada más así esa es con la cuchara con la que tú guisas y esta lo retiramos de aquí pero no lo vamos a ocupar vamos a vaciar usamos aquí todo esto la cebollita con esto fíjense primero esto y eso te le da un delicísimo sabor ya está la cejita hermosa la cebollita se sale moviendo para que no se queme no se queme nada más que la cebollita se sazone vamos a traer los champiñones para acá le movemos y le ponemos su salecita ya sabes que la salecita es a tu tanteo ok tú tu salecita hermosa tú pones la sal que tú usas yo aquí yo voy a sazonar con mi sal la cantidad que yo uso y le seguimos moviendo y esto aroma súper delicioso un aroma riquísima por el que pasó que la cebollita y ellos aquí siguen no lo vamos a dejar que se remojen está bueno está bueno de sal ya pruebo lo salió está bueno de sal eso se hace primero hermosita porque como vamos a hacer después las tortillas tenemos que dejar que esto ya esté listo para estar rellenando las quesadillas ya que estemos así lo queremos porque eso se va a freír en la tortilla así te tiene que quedar ya agarró su saborcito el champiñón los hongos le apagamos ya que el estufa eso se va a volver se va a freír y le apagamos y en lo que preparamos lo demás la dejamos acá a un lado para que se enfrie hermosita aquí ya tenemos aquí la verdad hermosita aquí ya tenemos ya la masita pues todavía no está hecha masa verdad nada más quiero decirte vamos a agregarle agüita hermosa ahí ya te lo va a pedir hermosa yo siempre les digo paso a paso porque yo tengo mis cosas para medir pero muchas de ustedes no las tienen hermosa compréndanme y yo quiero ayudarlas también a ustedes y tengan mi paciencia yo lo hago así porque muchos de ustedes no tienen tazas medidoras la masa te va a pedir aquí para mira hermosa eso es paso a paso para ti es más así nuestras madres nos enseñaron de aventar de sopeto nada de en aquel tiempo mi mami no usaba que medida esta y medida la otra ahorita todo es nuevo es tipo microondas ahorita hermosa ahorita usted le da así y ella le está pidiendo la agua ok mire no se me va a complicar la vida porque ella le pide el agua ella aquí necesita más porque está seca mira necesita más échale de poquita y en poquita para que no el agua de todos modos esto tiene solución hermosa si se te llegara a pasar de agua no se preocupe póngale más 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 masita harinita polvito de harina como le de maseca como le conozcas no le pasa nada aquí me está pidiendo más agüita y te van a salir más porque le vas a poner más y se te pasó de agua no te preocupes hermosa mire hermosa así te tiene que quedar tu masita mire mire como la de la tortillería mire hermosa que no se te pegue nada mire ves ella te está enseñando cuando necesita agüita hermosa mira ese era un litro de agua de todos modos era un litro de agua y me quedó me quedó mire ahí está así ok nada más te quiero enseñar que mire ya está esa tu masita como te digo no te puedo dar cantidades exactas porque tú no vas a hacer un paquete grande ya tú no más yo te estoy enseñando como preparar la masa para tus quesadillas y como te quede chulita como esta mire mire o la que venden la tortilla ahí está ya nuestra masita está lista la dejamos nos lavamos nuestras manitas para ir a preparar a echarle el aceite ahí hermosa ya tengo mi comal listo porque te voy a hacer de dos clases para las que se para las que no les gustan con grasa les voy a hacer de dos clases ya tengo mi comal bien calientote vamos a ponerle aceitito aquí también no te vas a complicar ven hermosa mira lo que se trata él ya está caliente aquí ya está caliente mi nuevo tips es que nunca le pongas en mis experiencias mis respetos para las tuyas que nunca le pongas el aceite cuando tu sartén está frío porque lo que va a pasar es que muchas de las veces está frío cuando le pones el aceite tu sartén ya no va a calentar como quieres y se te pueden pegar las cosas ese es mi tips que a mi me ha resultado ok está bien caliente el sartén le vamos a poner la cantidad para dorar como si fueras a dorar un pollo mira es bastante cantidad hermosa la marca del aceite no importa hermosita tu usa el que tu yo uso siempre este pero tu usa el que tu quieras ok que siga calentándose vamos a hacer las de queso primero vamos a hacer las de queso hermositas primero porque eso se te tiene que infrir se me andaba pasando esto hermosa discúlpame eso lo tienes que infrar hermosa porque si tu le pones caliente en la tortilla aquí está vaporizando si tu le pones a la tortilla caliente se te va a hacer un desastre también ok yo siempre les doy paso a paso hermosa siempre les doy paso a paso vamos a hacer las de quesito con rajitas mientras se nos calienta viene ya el aceite vamos a probar con una a ver que tal está de calientito quitar esto para que no estorbe y ahí toca tu maquinita mira esta maquinita ya tengo muchos años con ella hermosa y la mira es un poquito maltratadita es porque ya dio mucho mucho que dar vamos a ponerle el quesito ahí el quesito como tu quieras hermosita vamos a ponerle unas rajitas cebollita con el pasote y más quesito ahí está y le cerramos hermosita la cerramos así mira si ya uno ya tira y dale aquí para que ella ya no se abra no se te abra puede abrirse una que otra hermosa pero pues nunca me ha pasado esperemos que otra tampoco vamos a quitarla de aquí y vamos a jalarla ya miren que hermosita así te tiene que quedar tu 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 quesadillita queremos que esté muy caliente yo les voy a dar otro consejito para saber si está calientito hermoso un pedacito de masa ahí va todavía le falta hermosita todavía le falta que caliente vamos a probarla otra vez y ahí la vamos a dejar todavía le falta poquito entonces vamos a hacer la que yo les quiero hacer a ustedes esas van a ser así hermositas sin grasita les dije para ustedes si a ti no te gusta la grasa aquí no es consciente mira hasta doble les voy a hacer mira hermosita ya ves que te dije cuando tu sartén está calientito no se te pega la tortillita acá abajo hermoso hazle así y te va a dar un resultado bien yo te digo porque ya he vivido esas experiencias de que se pega vamos a preparar esta hermosita aquí cebollita queso y así se hace así si a ti no te gusta la grasita nada más le doblas aquí y te va a quedar una frica esa también ya está lista ya está cocidita por los dos lados miren no sé lo que te quiero decir cuando tu tortillita ella te enseña que ya está para que la voltees esta la acabamos de poner la volteamos porque ya te está enseñando que ya está lista mira ya está está inflando miren no quiero que se infle vamos a ponerlo otra vez quesito mientras se nos frían los hongos allá hermosita y ahí está otra le bajamos a la flamita porque ya se me enojó el comandito vamos a poner una de champiñones hermosa también mira esto es así y eso es para tus ventas hermosas donde tu vives te dan permiso de hacer tus ventas prepara estas delicias y yo verás que se te van a vender mira es muy fácil todo esto nada más le cierras aquí así mira hermosa para que ella ya no se abra son mira y vamos a aventarla y así vamos a seguir una tras otra hermosa que hasta que tengamos ahí bien preparado todo seguimos con otra esa ya está calientito ahí así nos la vamos a llevar hasta que terminemos con todas para que miren el buen resultado queso y así para tus ventas yo ahorita las estoy haciendo muy generositas pero ya para tus ventas pues ya tú le tienes que tantear porque si no te llevas mucho material y ahorita está muy caro todo cuando tu masa te queda chula hermosa ella se despega bien fácil ahora vamos a seguir con eso el aceite ya estaba calientito por eso avance aquí seguimos con otra otra hermosa el secretito no me quiero no quiero terminar el videito solo nos falta pero quiero decirte el secretito ya te dije al principio si miras todo el video completo el secretito de tus para que tus quesadillas no se te abra hermosita y para que no se te ensucie el aceite porque muchas veces terminamos con la cazuela toda sucia toda requemada y con un boronero ahí mi secretito hermosa es que siempre haz esto pon el royal y pon la sal eso te ayuda muchísimo y hazle así mira hermosa cierra tu quesadilla bien cerradita séllala 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 con tus manitas como si fuera una empanadita hermosa y mira y hacemos esto y esta y vente para acá hermosita te quiero enseñar porque se me andaba pasando ese nuevo tips mira hermosa aquí está desde que empezamos aquí está la grasita no se ha ensuciado allí está así te debes de quedar por mi tips que te voy a que te estoy dando hermosa pon el royal para que tus quesadillas se te inflen se peguen bien con cuando tú las estás sellando allá y mira hermosita terminas con tu aceite limpiecito mira aquí está aquí les estoy enseñando yo todos mis secretitos para ustedes y aquí vamos a seguir terminando mira esta ya está lista ya está lista y mira hermosa el aceite está igualito y mira las acá están hermositas para ustedes esas nomás te las hice por las que no les guste la grasita un nuevo tip que también las puedes hacer sin freírlas claro que sí aquí está hermositas venganse venganse ya está su comidita miren hermosa para ustedes estas son las que hicimos de rajita nada más sin nada de grasita mira cómo queda el queso bien chulo y bien bien cocidita por dentro también esa nomás se la vamos a poner están calientitas todavía mira hermosa las que están nomás en el puro comalito ¿qué te parece? yo siempre ando limpiándome las manias costumbre que tengo siempre me gusta andar así aquí está una hermosita mira y aquí tienes las salsas hermosas mira qué delicia de salsa mira qué te parece hermosa y tu agüita de melón con esos trocitos de melón que muy pronto te estaré dando esta recita es agua natural de melón y muy pronto te daré eso es bueno pero esa es otra cosita me vas a preguntar pero ahí está pues aquí está hermosita vamos a vamos a poner estas delicias toda la cantidad que te salen hermosa mira de champiñones deliciosas esas nada más van a ser hermositas no te vas a complicar porque esas son para negocio esas se venden mucho por allá por Michoacán no tienes en México donde quiera no tienes que ponerle lechuga no tienes que ponerle esas nomás van a ser cualquier posecito tú las encuentras y las pellizcan así mira hermosita así y ya tú les puedes poner tu salsita claro que sí a mí me gusta esta mi especialidad esa salsita que lleva ya todo el cilantro el cilantro el repollo ya tú le pones así miremos mire para las amos para disfrutarlas para ustedes que te parece hermosita otra delicia fácil esta está muy bravita mis respetos para esa pero nomás para para que mires miremos yo quiero hacer esto para ustedes mire mire como el quesito como sale mire miren hermosos aquí está esa delicia de champiñones de hongos mira esto es lo que yo quería que ustedes miraran como sale el quesito ahí como deliciosito otra vamos a abrir otra vamos a despegar otra mira ahí está esta ricura mire y bien calientita también no aguanto la manita bien calientita pues aquí está hermosa y hermosa una recetita más para ustedes vamos a probarlas con mucho gusto claro que sí vamos a probarlas vamos a probar para ustedes esta que tiene esa salsita deliciosa ya les partí esas no se preocupen hermosa quería que ustedes miraran que rico se mira por aquí ese quesito mire ahí está ahí está hermosita está delicia mire tampoco no se te antoja hermosa mira que ricura uy que rico ok vamos a probar hermosa con permiso provecho para ustedes miren con un sabor delicioso el le pasó hermosa te le da un sabor súper delicioso prepara esa delicia aquí están esas también hermosa claro que sí se me habían olvidado igual tú les puedes poner tu salsita que tú quieras también se pueden abrir se les puede poner por dentro pero en mi caso pues ahorita nada más va a ser así mira hermosa ya tú las preparas a tu gusto con tu salsita que tú tengas con la que tú quieras y aquí están esas delicias hermosas para ustedes y tu agüita muchísimas gracias hermoso y hermosa aquí está esa ricura para ustedes no se te olvide dale me gusta dale like toca la campanita para cuando recetas de cocina y más suba estas delicias para ustedes youtube te mande la notificación que recetas de cocina y más ha subido un nuevo videito para cada uno de ustedes para que los preparen si eres nuevo hermosa y ya has llegado a este lugar te doy muchas gracias porque has llegado a este lugar de recetas de cocina y más y eres de grande bendición para este tu canal eres bienvenida hermosa suscríbete porque me ayudas muchísimo toca la campanita coméntame comparte hermosa esas delicias que yo hago con mucho amor para cada uno yo no les guardo ningún secreto hermosa ya te dije el secretito para que tu quesadilla no se te abre te enseñe como quedo mi sartén limpiecito no le tienes que poner cambiar aceite como otras ocasiones que uno le cambia muchísimas gracias un fuerte abrazo a la distancia pues aquí estas delicias de quesadillas de champiñones de hongos y de rajas vienen otras que les van a encantar bendiciones nos vemos en el próximo mes de recetas de cocina y más adiós